El Evangelio del Día con el Padre Marcos Carlos En el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor, porque yo he vencido al mundo, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas de Galacia y Frigia, y bajó a Éfeso. Encontró ahí a unos discípulos, y les preguntó, ¿Han recibido el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Ellos respondieron, ¡Ni siquiera hemos oído decir que exista el Espíritu Santo! Pablo replicó, ¿Entonces qué bautismo han recibido? Ellos respondieron, ¡El bautismo de Juan! Pablo les dijo, Juan bautizó con un bautismo de conversión, pero advirtiendo al pueblo que debían creer en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Al oír esto, los discípulos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y cuando Pablo les impuso las manos, descendió el Espíritu Santo, y comenzaron a hablar lenguas desconocidas, y a profetizar. Eran en total unos doce hombres. Durante los tres meses siguientes, Pablo frecuentó la sinagoga, y habló con toda libertad, disputando acerca del reino de Dios, y tratando de convencerlos. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al Salmo 67, responderemos todos. ¡Cantemos a Dios un canto de alabanza! ¡Aleluya! ¡Todos! ¡Cantemos a Dios un canto de alabanza! ¡Aleluya! Cuando el Señor actúa, sus enemigos se dispersan, y huyen ante su faz los que lo odian. Cual se disipa el humo, cual se disipa el humo, se disipan. ¡Aleluya! Ante el Señor su Dios, gocen los justos, y salten de alegría, entonen alabanzas a su nombre. En honor del Señor, toquen la cítara. Todos. ¡Cantemos a Dios un canto de alabanza! ¡Aleluya! Porque el Señor desde su templo santo, a huérfanos y viudas, da su auxilio. Él fue quien dio a los desvalidos casa, libertad y riqueza a los cautivos. Todos. ¡Cantemos a Dios un canto de alabanza! ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor esté con todos ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, los discípulos le dijeron a Jesús, ahora sí nos estás hablando claro y no en parábolas. Ahora sí estamos convencidos de que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has venido de Dios. Le contestó Jesús, ¿De veras creen? Pues miren, que viene la hora, más aún ya llegó, en que se van a dispersar cada uno por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estaré solo, porque el Padre está conmigo. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor, porque yo he vencido al mundo. La palabra del Señor. El Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Vamos a pedirle a él que nos asista Palabra de Dios en la primera lectura nos enseña El Espíritu Santo se manifestó a 12 personas Pidámosle a él que nos dé un don de entendimiento Para comprender la Palabra de Dios Para entender el mensaje que nos lleva a la salvación Por eso les invito a que hagan esta oración después de mí Ven Espíritu Santo Llena nuestros corazones De tu luz De tu sabiduría Para interpretar tu palabra No como palabra humana Sino como palabra de Dios Que es en realidad Y que ejerza su acción En nosotros los creyentes Amén Sean bienvenidos queridos hermanos Quienes nos siguen a través de las redes sociales Les saluda el Padre Marcos Galvis Un abrazo en la distancia Hoy lunes Compartiendo el mensaje de nuestro Señor Jesucristo Me alegra nuevamente poder llegar hasta sus hogares Hasta sus familias Me alegra poder compartir con ustedes Este día que Dios nos regala Bendito sea Dios Porque nos da una oportunidad más Para encontrarnos Todos los días nos reunimos De diferentes países De diferentes naciones De diferentes lugares Con una misma fe La fe en Dios En nuestro Señor Jesucristo Nos une Un mismo pensar Un mismo sentir Y por eso me alegra poder compartir Con todos ustedes Ser su guía espiritual Ser el sacerdote Del Dios Altísimo Que lleva al pueblo Al encuentro con el Señor En este día La Palabra de Dios Nos muestra En primer lugar La primera lectura Los doce hombres Que recibieron Al Espíritu Santo Empezaron a hablar en lenguas Empezaron a predicar Empezaron a evangelizar Y en segundo lugar Nos muestra Jesús diciéndonos Ánimo Ánimo No tengan miedo Adelante Yo he vencido Al mundo Que bonitos Son las palabras Que salen de los labios De nuestro Señor Jesucristo En medio de la tristeza En medio de la necesidad En medio de la angustia Animándonos A seguir adelante Fíjense La primera lectura Está tomada Del libro De los hechos De los apóstoles Capítulo 19 Versículo 1 Repito Hechos Capítulo 19 Versículo 1 Y siguiente Búscalo en la Biblia Léanlo conmigo Esto es El evangelio del día Con el padre Marcos Galvins Oigan Preten atención Oído al tambor Y paren la oreja Hechos 19 1 En aquellos días Mientras Apolo Estaba en Corinto Recuerdan Hecho de los apóstoles Capítulo 18 La semana pasada El sábado Dice la palabra de Dios Que apareció Un judío Llamado Apolo Que estaba entablando Conversación Y defendía Que Jesucristo Era el Mesías Y lo hacía Con la palabra de Dios Y nadie podía refutarle Lo agarraron Aquila y Priscila Lo llevaron Lo instruyeron En la doctrina Y le dieron La enseñanza En la fe Hoy la palabra de Dios Nos muestra Que esta persona Que refutaba A los judíos Que recibió La enseñanza De Aquila y Priscila Siguió evangelizando Que significa Que ustedes y yo Debemos seguir trabajando Nunca lo olviden Se los digo Se los digo Se los vuelvo A repetir Se los digo Mil veces Y todavía Ustedes y yo No sabemos hacerlo Que Los buenos somos más Y es la hora De evangelizar Ustedes y yo Debemos trabajar Ya hemos recibido La catequesis Ya hemos recibido El bautismo Ya hemos recibido La primera comunión Ya hemos recibido La confirmación Somos de las personas Que escuchamos El evangelio Somos los que Escuchamos la santa misa Participamos De la eucaristía Estamos preparados Para evangelizar Pero tenemos miedo No queremos hacerlo Estamos como Aquella persona Que compró carro Tiene carro propio Y no sabe manejar Aquella persona Que tiene un vehículo Y no sabe manejar Pero lo tiene Y es el Tenemos la fe Sabemos de nuestra fe Pero no queremos Evangelizar Aprendamos de Apolo Que refutaba Y cuando fue bautizado Continuó refutando Que cosa curiosa Pasa con los cristianos Que cosa curiosa Mire Recibimos en la iglesia La catequesis Nos bautizamos Recibimos en la iglesia La catequesis La primera comunión La confirmación Recibimos la catequesis De todos los sacramentos Y después de haber recibido De la iglesia Los sacramentos Nos vamos Aprendamos de Apolo Apolo No se fue Apolo se quedó Apolo Estuvo Recibió el bautismo Y continuó Ustedes y yo Recibimos los sacramentos Y nos vamos ¿Qué tipo de cristianos somos? No podemos alejarnos De la iglesia No podemos apartarnos De la iglesia No podemos hacer Lo que se nos ocurra Debemos aprender nuestra fe Oigan Pablo atravesó Las regiones de alta Alta de Galacia y Frigia Y bajó a Éfeso ¿Qué hacía Pablo? Pablo no andaba de tours Pablo no andaba paseando Pablo andaba predicando Miren Pablo viajaba Por todo lado Por Efecio Por Corinto Por Galacia Por Macedonia Y en todos lados Donde iba Pablo Estaba predicando Estaba evangelizando A lo mejor ustedes Y yo no viajamos Para tantos lugares Pero en el día Nos quedamos en la casa Tenemos gente Para predicarle Vamos al trabajo Allá en el trabajo Y gente A la que hay que predicarle Vamos al grupo Piense a hacer ejercicio Vamos a un grupo De amigos Un encuentro Allá hay gente Donde hay que predicar Vamos a una fiesta Allá hay gente Donde hay que predicar Oye A nosotros No nos debe dar pena De contagiar A las personas Del dulce olor A Jesucristo No nos debe dar pena De evangelizar De predicar Ustedes y yo No nos apenamos Al mostrar un teléfono Ustedes y yo No nos apenamos Al mostrar una prenda De vestir nueva Queremos que la gente Vea nuestra casa Nuestro carro Nuestras cosas materiales Pero que cosa es Con la fe Nos da pena La fe Y por eso Lleva a decir Jesús Ustedes se irán Ustedes se asustarán Porque a mi Me van a agarrar En el evangelio Lo va a decir Es el cristiano Que nos avergonzamos De las cosas de Dios Mire Apolo Siguió predicando Pablo siguió predicando Y ustedes y yo Callados Los buenos somos más Y esa es la hora De predicar Encontró allí A unos discípulos Si les preguntó Han recibido El Espíritu Santo Cuando abrazaron La fe Ellos respondieron Ni siquiera Hemos oído Decir Que existe El Espíritu Santo Pablo replicó Entonces Que bautismo Han recibido Ellos dijeron El bautismo De Juan Les preguntó Que si habían recibido El Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Es la tercera persona De la Santísima Trinidad Pablo Invocaba El Espíritu Santo Antes de predicar Pablo en sus predicaciones Siempre Llamaba a la presencia Del Espíritu Santo Por eso que usted ve Que antes de predicar El Evangelio El Padre Marcos Hace una oración Al Espíritu Santo Y me alegra mucho De que ya se la sepan Y me alegra mucho De que los niños Se la sepan De que los grandes Se la sepan Eso me alegra La oración Al Espíritu Santo Es necesaria Para que ustedes Y yo Podamos empezar A leer La Palabra de Dios Para que ustedes Y yo Podamos empezar A evangelizar Ya recibieron El Espíritu Santo No sabían Del Espíritu Santo Es necesario Y durante esta semana Estamos esperando El día de Pentecostés El día en que El Espíritu Santo Desciende Sobre los apóstoles Para abrirle La mente El entendimiento Y durante esta semana Estaremos hablando Del Espíritu Santo Pidiéndole a él Que nos asista Que nos acompañe Y entonces Llegueron No hemos escuchado Del Espíritu Santo Pablo Lo invocó Y bajó Sobre ellos Oigan Pablo Le dijo Juan bautizó Con un bautismo De arrepentimiento Pero advirtiendo Al pueblo Que después De él Después Venía Jesús Juan el bautista Cuando bautizó Le dijo Al pueblo Detrás de mí Viene uno Que es más fuerte Que yo Al oír esto Los discípulos Fueron bautizados En el nombre Del Señor Jesús Y cuando Pablo Les impuso Las manos Descendió El Espíritu Santo Y comenzaron A hablar lenguas Desconocidas Y a profetizar Eran doce personas Y entonces Pablo Les habló Les predicó Invocó Al Espíritu Santo Y descendió Sobre ellos El Espíritu Santo Y empezaron A hablar Lenguas desconocidas Y a profetizar A predicar A evangelizar Oye Qué bonito es Que después De haber recibido El bautismo Que después De haber recibido El Espíritu Santo Estos doce hombres Se pusieron A predicar Se pusieron A evangelizar A ver Les quiero hacer Una preguntita De todos Ustedes Que están Escuchando El evangelio Del día Escuchen La pregunta De todas Las personas Que oyen Papá Mamá Hijos En la familia En la casa El evangelio Del día A ver Levante La mano Los que han sido Bautizados Ah Usted Fue Bautizado Es decir Que usted Ya recibió El Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo Con el Espíritu Santo Se recibe El bautismo Usted Ya recibió El Espíritu Santo Y como Ya recibió El Espíritu Santo Entonces Le toca Profetizar Oigan Marcos Capítulo 1 Versículo 9 En aquellos días Jesús llegó Desde Nazaret De Galilea Y fue bautizado Por Juan En el Jordán Al salir Del agua Vio Que los cielos Se abrían Y que el Espíritu Santo Bajaba En forma De paloma El Espíritu Santo Lo recibimos El día Del bautismo O sea Que aquí Lo que me están Oyendo Todos Son bautizados Es decir Que ninguno De los que oyen El evangelio Del día Tienen una excusa Para decir No sé predicar No quiero predicar No No me gusta predicar No me gusta profetizar Dice la palabra De Dios Que después De recibir El bautismo De Jesús El bautismo En el nombre De Jesús Y cuál era El bautismo Que Jesús Dejó Mateo 28 18 En adelante Bauticen A todas Las naciones En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Es el bautismo De Jesús Oye Después De haberlo Recibido Empezaron A hablar Lenguas Nuevas Y a profetizar Dos cositas Empezaron A hablar En lenguas Y empezaron A profetizar No tuvieron Miedo De evangelizar No tuvieron Miedo De predicar No tuvieron Miedo De llevar La palabra De Dios Ya habían recibido El Espíritu Santo Ya habían recibido La gracia Del bautismo Que le quedaba Evangelismo Padre Padre Y yo tengo Una pregunta Yo tengo Una pregunta A ver Dígame Padre Usted sabe Que yo siempre He querido Trabajar Para Dios Lo felicito Lo felicito Gracias Padre Pero usted sabe Que Que a mi Me cuesta Mucho Primero Me cuesta Mucho Leer la Biblia Segundo Me cuesta Mucho Hacer Oración Y Tercero Me cuesta Mucho Hablar A la gente Yo tengo Miedo Escénico Que puedo Hacer Usted Tiene Toda La herramienta Necesaria Como Padre Sí Porque cuando A usted Le cuesta Hacer oración Y hace oración Cuando a usted Le cuesta Leer la Biblia Y lee la Biblia Y cuando a usted Le cuesta Predicar Y predica Tiene un premio Sumamente grande Y ese premio Se lo da Dios Tiene toda La herramienta Porque si a usted No le costara Si a usted No se le hiciera difícil Eso significa Que todo Viene De usted Pero como A usted Le cuesta Como a usted Se le hace Difícil Eso significa Que usted Necesita De un apoyo De alguien Que es más Que usted Que necesita De un apoyo De una persona Que es más grande Que usted Y ese es Dios Es ahí Donde usted dice Yo no puedo Yo no tengo Capacidades Yo no soy capaz Pero Dios Si puede Dios Si es capaz Me abandono En la mano De Dios Y me convierto En el mejor Instrumento De Dios Para evangelizar Cuando usted Dice Es ahí Donde Dios Empieza A actuar Es ahí Donde usted Dice Yo soy Limitado Yo soy Un ser humano Yo soy Un ser Mortal Me tiemblan Las piernas Me tiemblan Las manos Me tiembla La voz Me tiembla Todo el cuerpo Hablarle a la gente De Dios Señor Ven en mi auxilio Date prisa En socorrerme Dios mío Ven en mi auxilio Date prisa En socorrerme Oye Cuando ustedes Y yo Descubrimos Que somos Frágiles Pero la acción Del Espíritu Santo Es fuerte Cuando ustedes Y yo Descubrimos Que por Nuestra propia Fuerza Que por Nuestro propio Empeño Que por Nosotros mismos No queremos Orar No queremos Leer la Biblia No queremos Evangelizar Predicar Y entonces Invocamos La presencia Del Espíritu Santo Es ahí Donde viene Ayudarnos A cambiar Nuestra manera De pensar A cambiar De nuestra manera De decir Las cosas Usted no ha visto Que hay gente Que tiene una lengua Que es un don Habla de todo el mundo Critica Todo el mundo Es un grosero Con todo el mundo Se expresa mal Mal hablado Tiene una lengua Que es un don Y empieza a decir Y a destruir A cualquier persona Pero cuando Esa persona Invoca La presencia Del Espíritu Santo Invoca La presencia La gracia De Dios Esa lengua Que es un don Se le convierte En el don De lengua Y puede invocar La presencia Del Espíritu Santo Y puede hablarle A todo Sin miedo Con valentía Con entusiasmo Que es lo que pasaba Con Apolo Apolo Recibió La presencia Del Espíritu Santo Y siguió Defendiendo A Jesucristo Cuántas personas Saulo Recuerdan A Saulo Hecho De los apóstoles Capítulo 8 Perseguidor Y cuando Dios Lo agarró Le iluminó En hecho Capítulo 9 Se convirtió En hecho Capítulo 13 Saulo Recibió La imposición De mano Recibió El Espíritu Santo Se convirtió En testigo En evangelizador Aquellos Once O doce Hombres Recibieron La gracia Del Espíritu Santo Y con la gracia Del Espíritu Santo Tuvieron valentía Para poder Predicar Y evangelizar Empezaron A profetizar Que es lo que nos Falta Nosotros El Espíritu Santo Por eso Es que Cada vez Que usted vaya Hacer alguna acción Que sea de Dios Invoca Al Espíritu Santo Ahí al inicio Hacemos la oración Aprende Esa oración Cortica Aprende La oración Al Espíritu Santo Hagamos Junto La oración Al Espíritu Santo Durante Los tres meses Siguientes Pablo Frecuentó La sinagoga Y habló Con toda libertad Disputando Acerca Del reino De Dios Y tratando De convencerlos Ustedes Y yo Tendremos El valor La fortaleza De poder evangelizar De poder predicar Con valentía De poder llevar La palabra de Dios Oigan El evangelio Que está tomado De San Juan Capítulo 16 Versículo 29 Presten atención Los discípulos Cuando Jesús Les habló Con claridad Y dijeron Así Si nos gusta Que nos hable Pero Jesús Mismo Le dijo Ahorita Que ustedes Se sienten seguros Sepan Que me van A abandonar Sepan Que se van A dispersar Así El ser humano Cuando usted Se siente seguro De sí mismo De sus fuerzas En la evangelización Que todo Lo ha logrado Por su medio Porque tiene Talento Porque hace Las cosas Bien Porque usted Se cree Lo maximito Sepa Que no está Lejos De apartarse De los caminos De Dios Cuando usted Todo lo coloca A la mano De Dios Sabe Que lo que ha recibido Viene de Dios Que esos dones Y esos talentos Dios se los dio Entonces usted Nunca abandona La oración Nunca abandona La lectura De la palabra Nunca abandona La eucaristía Nunca abandona Dios Conozco De coordinadores De movimientos De apostolados De grupos Que se creen Tan santos Que han dejado De lado La oración Que han dejado De lado La misa Que han dejado De lado La lectura De la palabra De Dios Porque ya tienen Fama Porque ya tienen Grandeza Y eso está mal Oigan San Juan 16 29 En aquel tiempo Los discípulos Les dijeron A Jesús Ahora si nos estás Hablando Claro Y no en parábolas Ahora si estamos convencidos De que lo sabes todo Y no necesitas que nadie Te pregunte Por eso creemos Que ha venido De Dios Los apóstoles Se creyeron Sobrados Ahora si Estamos entendiendo Todo Ahora si Somos discípulos De Jesucristo Somos Lo maximito Oiga 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 Escuche La enseñanza Jesús Le contesto En verdad Creen Pues miren Viene la hora Más aún Ya llegó En que se van A dispersar Cada uno Por su lado Y me dejarán Solo Sin embargo No estaré Solo Porque el Padre Está conmigo Ustedes Que se creen Grandes Ustedes Que se creen Convencidos Ustedes Que se creen Que están seguros Sepan Que llega la hora En que me van A dejar Solo En que se van A apartar Y sucedió así Cuando a Jesús Lo agarraron Los apóstoles Se volaron Se fueron Así es La fe Cuando usted Más seguro Se cree Cuando usted Más convencido Está Que todo Lo ha logrado Por su medio Entonces Viene una prueba Y usted Se va Para aquellas personas Que están pasando Pruebas Para aquellas personas Que están pasando Por momentos difíciles Fíjense Oigan Oigan Les he dicho Estas cosas Para que tengan Paz en mí La paz La vamos A encontrar En Cristo En el mundo Tendrán Tribulaciones Pero tengan valor Porque yo He vencido Al mundo Y el cristiano Va a tener Tribulaciones En el mundo Pero Cristo Ya venció Al mundo Y esas tribulaciones De la mano Con Cristo No van a traer paz Luego de Cristo No van a traer Angustias Rabias Tristezas Y depresiones Que la palabra De Dios Habite En nuestros corazones Amén El Señor Este con Todos ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y les acompañe Siempre Amén Dios Le bendiga Dios Les acompañe Les habló El Padre Marcos Galvis Un feliz día Para todos Los quiero Mucho Porque No solo De pan Vive el hombre Sino De toda palabra Que sale De la boca De Dios El Evangelio Del día Con el Padre Marcos Galvis